Empate 3 a 3 en la Colonia Damón entre Rampla y Juventud. Ayer estuvo el trabajo en las cámaras de Javier Chino Silva para Agenda Deportiva para CLDTV. Con el arbitraje de Cabos Montes, un atractivo partido en lo previo. Pero ya Juventud ha buscado en su plenitud en busca del sexenio, del sexto título consecutivo en la Liga. Un Rampla que viene peleando las primeras colocaciones de esta Serie B. Y ya sabedor de que está en los play-offs de la Liga de Sila. La primera para el elenco verde es el buen vídeo de Lea Perdomo para que Ferrari picara. Pero según Montes, a través del asistente, inhabilitado. Bastante fina la posición adelantada que le marcaron a Ferrari. Más de ese primer tiempo. Y la primera para el elenco de Rampla. Tras esta infracción contra Mauro Barreto llegará el tiro libre. Que el propio Mauro Barreto mete contra el área. Hay un que es muy grande defensivamente. Y termina haciendo gol de Barreto. Quien ejecutara el tiro libre. Ese centro tiro al arco. Que complicó a la última zona de Juventud. Hay, reitero, un quede grande de la última zona. No es feliz la respuesta de Fakal. Pero en definitiva, termina transformándose el gol. Gran paso en profundidad para la arremetida de Santiago Chucarro López. Y esta vez sí, viene el uno. Bien Fakal. Se queda con el útil. Intentaba salir rápido Rampla. Presión y recuperación del elenco de Gardolaga. Y el que se metió en el área es Torena. Remata y Facundo de León. Interviene para evitar la caída de su arco. Luego termina despejando la saga de Rampla. En lo que era una clara para el elenco de Juventud Unida. Burgos que frena. Habilita a Urse que mete centro. Cuando llegaba Ferrari por el medio. Y el cabezazo que se va alto y afuera. Nieves que era de la partida en el equipo de Rampla. Tiene este intento. Que va a derivar a Santiago Chucarro López. Que remata por arriba del horizontal. Otra para el elenco verde. Urse en el área. Remata y muy bien parado. Facundo de León la manda al tiro de esquina. Atención. Porque llegará de pelota quieta. El tanto del empate. El centro de corazón del área. Y Pablo Belarmino. Que gana. Golpe de cabeza. Inatajado le para de León. Y después de mucho tiempo. Belarmino. Vuelve a hacerse presente. En la red. Anotando nuevamente. Pablo Belarmino. El zaguero de juventud. Quien se perdiera los últimos partidos de la copa. Por estar suspendido. Y que deberá todavía cumplir un partido más. En próxima copa que tenga. Juventud. Allí para terminar de completar la pena. Aquí. El centro al primer palo. Burgos. Que ganaba. Pero. Se cruzaba toda la goal line. Acá buscaba a Burgos. Termina rebotando en Lega Ralde. Que evitaba la caída de su arco. Era muy buena. La incidencia para el elenco. De juventud. Que cerca estuvo de. Pasar a ganarlo. Otra vez por el sector derecho. El envío al Diome. Para que remate. Fede Ferrari. Un final de movimiento. Podemos decir que es malo. Ferrari. Se perdió ancho. Aquí otra vez. Se le negaba al once. Tras el envío. Y el remate de su afuera. Otra pelota quieta. Otro envío que caerá en el área. Y el que va a aparecer. Es San Martín. La pelota queda en el horizontal. Y Nahuel Urse. Que con arco prácticamente libre. Con De León. Que se intentaba recuperar. Lo daba vuelta. Y pasaba a ganar juventud. Dos a uno. Ganaba San Martín. El horizontal le decía que no. De León que obviamente. Quedaba a mitad de camino. Cuando retrocedía. Y Urse ponía el. Dos a uno en favor de juventud. Que pasaba a ganar el encuentro. Y con esas incidencias. Se terminaba la primera mitad. En cancha de Rampla. Era cambiante. Atractivo. El primer tiempo. Y juventud. Se fue en ganancia. Al descanso. Imagen en el complemento. Y la primera es para el elenco verde. Se desborde. Por el sector derecho. Que termina con el envío. Y Ferrari que se lo pierde. Va Rampla. Que buscaba la igualdad. Con este centro. Que llega al segundo palo. Y Mauro Barreto. Solo. Solo. Ponía el dos a dos. Otro. Quede muy grande. Defensivamente. Fallaron los relevos. Fallaron las marcas. Y que solo. Que llegó por el segundo palo. Mauro Barreto. Como ven. Para notar. El empate. Doblete de Barreto. Lo empataba Rampla. Dos a dos. Salida rápida. Tiro esquina para juventud. En corto. Torene la devolución. El envío de Burgos. Y Nahuel Urse. Que aplica lo que nuestro comentarista Martín Veiga llama. Llegar es mejor que estar. Y conecta con ese remate. Para poner otra vez arriba. La juventud. Tres a dos. Otra vez Urse. También. Marcaba doblete. Y otra vez juventud que se ponía en ganancia. Ferrari controla. En cara. Habilita a Burgos. Que muy solo. Pisa al área. Pero remata por arriba del horizontal. Se perdía el cuarto. Y era. Una situación clara para poder. Liquidar el match. Santiago Chucarro López. Que va a encargar por derecha. Pero estaba todo invalidado. Por ese fuera de juego. Fino. También. Cuando iba López. Le busca el balón. Así lo interpreta el Leinman. Que estaba inhabilitado el nueve. Y atención aquí. Sale jugando juventud. San Martín que se engolosinó. La pierde. Recupera López. Que define de forma extraordinaria. Con una vaselina por arriba del arquero. Para marcar el tres a tres. Error en la salida de San Martín. Aprovecha el nueve. Que no le puede dejar un cachón. A Santiago Chucarro López. Que ponía el partido tres a tres. Lo volvía a igualar. El elenco pica piedra. Que aprovechó ese grosero error en la salida. De juventud. La presión. La recuperación. Arrancó. Escapó. Y nos definió. Forma magistral. Incluso le llega a tocar Facal. Pero no puede evitar la caída. De su barco. Y el partido. Que en definitiva va a terminar. Siendo empate tres a tres. Cuentú que fue. Con este envío de guerra contra el área. La pelota que le va a quedar a Burgos. Machado que remata. Y el que tapa. En forma extraordinaria. Es Facundo de León. Una jugada bastante enredada. Pero era muy buena la habilitación de Burgos. Con ese recurso. Para que Machado remate y ataje al arquero. Y atención con este tiro de esquina. Porque lo pudo ganar. Juega el tudo. Anticipó. No, tal. Le ve la Armino. Cambiándole la trayectoria al balón. Pero. Nadie. Pudo presunto palo. Aquí Burgos. Que muy solo remataba. Pero si iba por arriba del horizontal. Juventud que iba. Se busca el triunfo. Guerre y el pase filtrado. Para Machado. Y de León. La manda. Al tiro de esquina. Otra clara para Juventud. Que buscaba el cuarto. Pero que no podía. Y de León se hacía. Enorme en la recta final del partido. Pentancor que habilita a Campelo. Este y el pase buscando a Lucas Peraza. Pero estaba inhabilitado. El nueve. Cuando le ganaba la posición. El marcador Silva. Otra para Rampla. Que de contra quería liquiderlo. Y esta fue muy clara. El punto. De Nieves. Ancho y afuera. Cuando salía Fajal. Y quedó el arco desguarnecido. Lo pudo ganar Rampla. Otra para el elenco verde. Buscó. Ganó. Peleó. Guerra. Jugó al medio. Burgos. Y de León. Que controla. Esa muy buena jugada de Juventud. Y evitaba. Para que haya su arco. Se le niega el gol a Burgos. Tiro libre que hace Torena. Rebotan la barrera. Y Montes dice. No hay más tiempo. Partidazo. 3 a 3. Empataron Rampla y Juventud. Subtitlaje por Jnkoil